Estas notas, ¿sabéis de qué canción es? Dejadme algún comentario, a ver si sabéis o estáis pensando lo mismo que ellos Parece mentira que estemos con piano, ojo, estamos hablando de piano, gran piano Te voy a dar una idea, ¿vale? Porque esto, si lo pones así, mira, mira, vamos a bajar a 90, por ejemplo ¿Qué tal amigos? Soy Charlie Rodríguez y bienvenidos una vez más a Pruebas y Reviews Bien, como estáis viendo de fondo, seguimos con Estudio y Producción y seguimos con Arturia ¡Sí señor! Seguimos con Arturia porque es que no para y sigue aumentando su serie aumentada Hoy vamos a ver el Aumented Gran Piano Vamos a ver, ¿qué tenemos aquí? Pues tenemos sonidaco de piano clásico Con un sonido, con una mezcla de sonido orgánico Pero a su vez, vamos a poder mezclar entre dos sonidos Pero a su vez, vamos a poder añadir más texturas, efectos Y hacer un sonido totalmente diferente y totalmente único Fijaos en este sonidito que yo tengo por aquí Sonido de piano normal ¿Vale? Con la perillita lo vamos a tirar hacia la derecha para que suene un poquito más orgánico Fijaos ahora Una barbaridad Como siempre, vamos a ver un poquito los plugins de Arturia Pues ya nos tiene bastante acostumbrados ¿Vale? Todo lo que sería pues La interface es muy parecida Todos los de Aumented son prácticamente iguales Tendríamos aquí pues la zona de carga De grabar, de yo que sé, de hacerlo un poquito más grande Tutoriales, etcétera Aquí tendríamos estos libritos ¿Vale? Pues para ver un poquito todos los presets que hay Que hay un montón Pero un montón, no sé si son dos gigas y pico el plugin O sea que tenemos sonidos para aburrir ¿Vale? No voy a entrar en todos los detalles porque se me hacen los vídeos muy largos Y yo creo que esto ya lo sabemos todos Así que vamos a ir un poquito al atún ¿Vale? Aquí tendríamos pues todos los presets por estilo Como siempre, cosita interesante que los puedes seleccionar Los puedes clasificar en red, orange o yellow ¿Vale? Depende de lo que tú quieras O tus favoritos Lo vas a poner, yo que sé, si clicas aquí Pues se te pondrían los que tú le das con Le pones como el puntito en rojo ¿No? Eso está bastante bien Que los puedas clasificar como tú quieras Bueno, vamos a poner todos los plugins Todos los presets, perdón Vamos a poner por aquí Exacto ¿Vale? Pues aquí los tendríamos todos Y tú luego pues los vas a seleccionar Los vas a poner pues como tú quieras Depende del colorcito Que tú quieras Te organizas de esta manera Que está bastante bien también Y me parece que no lo había comentado Así que os lo dejo por aquí también este dato Por si no lo sabíais Ya lo sabéis Por estilos, bancos, usuario Mira, aquí tenemos 75 presets Que no están nada mal Y si no le damos a estilos Pues ya, bueno, un poquito el tema de búsqueda Ya sabemos cómo va en estos plugins de Arturia Que está súper bien O sea, que vas a ir muy rápido Estos plugins están pensados Para que vayas rápido a buscar el sonido O sea, te viene a la idea un sonidillo Y que lo vayas a desarrollar rápido Que no tengas que entrar en muchos parámetros Porque ya estáis viendo Que tenemos una pedazo de perilla aquí Que nos va a cambiar el sonido Muy rápido, ¿vale? La idea de estos plugins aumentados Es de eso De que tengas un sonido diferente Rápido Que no tengas que estar comiéndote mucho la cabeza Como siempre Tenemos la zona avanzada La zona avanzada Cuidadito porque Fijaos Tenemos las dos capas Que eso no lo he dicho Que es como los demás que hemos visto Los más plugins de Augmented Pues que tenemos las dos capas Del normal Orgánico Entramos en avanzado Y fijaos Dentro de la capa Tenemos el sampler Y luego tenemos aquí el sinte Una locura Lo voy a decir así por encima Rápido ¿Vale? Tampoco Ya os digo No quiero entrar mucho en detalle Para que no se haga el vídeo muy pesado Porque lo que me interesa De estos vídeos Es que escuchéis el plugin Porque es una barbaridad Fijaos que ahora tenemos La capa A y la capa B Yo voy a callar la capa B De momento no la voy a tocar Solo la Sonidito de piano ¿Vale? Sonidito de piano Suena muy bien ¿Vale? Todo lo que quiero decir Lo está perfecto Con su paneo Con su rollo y tal ¿Vale? Vamos a Fijaos Yo vengo aquí Le voy a dar Y fijaos lo que me sale ¿Vale? Le doy aquí donde pone sampler 1 Additional sampler Pianos procesados O reales Vamos a poner este Venga Perfecto Aquí hay Como más presets Es que es una pasada Procesados Mola, ¿eh? Callo un momento el micro Porque se oye el mía porreo Y esto estamos hablando De una capa Vas a ir pasando por aquí Con un montón de sonidos Todo esto ¿Por qué me estoy parando aquí? Porque esto es muy interesante Aparte ya de los presets Que vienen ¿Vale? Todos los presets típicos De aquí arriba Que ahora veremos también Algunos por encima Que tienen un montón de cosas Esto está muy bien Porque aparte de las dos capas Se nos van a dividir en dos otra vez O sea, serían como cuatro capas ¿Vale? Dentro del A y del B Tenemos estos presets Como bien os digo Que tampoco me quiero liar mucho ¿Vale? Pero es que luego aparte Tenemos este synth Este preset ¿Vale? El sampler 1 Para que me sigáis Tenemos todas estas opciones O todos estos parámetros Que vamos a poder modificar De ese sonido ¿Vale? Fijaos Tenemos la amplitud ¿No? Vamos a darle Tenemos auriculares Por favor Así lo entenderéis mejor Lo que os digo ¿Vale? Vamos dando como más estéreo Volumen Lógicamente Ataque VK Sustain Release Está muy bien Pero luego aparte Tenemos el Coarse este Tenemos un poquito de afinación ¿Vale? Se oye mi aporreo Lo siento Vamos a dejar esto a cero otra vez Y luego la curva del ataque Fijaos Vamos a darle Vamos a darle un poquito de ataque Para que se vea ¿Vale? Mira la curva Que chula Como la vamos a modificar Perfecto El decay También podemos modificar Podemos enlazarlo También ¿Veis? Mola El Sustain también Y el Release También podemos enlazarlo Para que cuando muevas una Se mueva la otra Perfecto Y luego en la curva También la vamos a poder modificar Tanto de uno Como de otro Bueno Está genial Todos estos parámetros Que vamos a poder modificar Además Tenemos filtro Tenemos filtro Fijaos Diferentes filtros SEM Multimodo Surgeon Combinado Phaser Formante O sea Todos estos filtros También lo vamos a poder hacer En la capa 1 Esto estamos en la capa 1 todavía Tenemos capa 1 Y sampler 1 Todavía no he entrado en lo de Synth ¿Vale? Y aquí tendríamos pues todo esto Sí que es verdad que el filtro va a actuar en los dos Porque yo cuando activo esta capa Y callo por ejemplo esta ¿Vale? El sampler 1 Es totalmente diferente el sonido Y tenemos también nuestros presets ¿Vale? ¿Vale? Y si unimos las dos Activamos las dos Vamos a dar aquí Un poquito de volumen Vale Que es que tengo el ataque a tope Perdón Digo ¿Qué pasa? ¿Qué está pasando? ¿Qué he liado ya? Estoy saturando ahí a tope Anda que no Eso es mi ordenador Es que va El pobrecito Me está pidiendo socorro Ya lo sabéis Bueno pues esto es con la capa A Con la capa B exactamente lo mismo O sea tenemos la misma partición ¿Vale? Tenemos el sonido Vamos a callar estos dos La capa A la callamos totalmente Y abrimos la capa B Nos vamos hacia atrás Y ponemos toda la perilla en la capa B ¿Vale? Volvemos otra vez al avanzado Muy sencillo Y podemos activar en la capa B también el Synth Vamos a ir moviéndolo Con ruido Distorsión Con el volumen exactamente igual Todo igual Todo igual A ver que lo cargue Una pasada Lo que hemos hecho con el sonido es una locura Luego aparte de las capas Como veis en avanzado Podemos entrar en la modulación Vamos a cambiar también la modulación Tenemos el F1 El F2 Tenemos Fan Tenemos Random Tenemos Case O sea Muchos Pero que muchos parámetros Para poder modificar Tenemos Arpegiador también ¿Vale? Activamos Arpegiador Tanto de una capa como de la otra Efectos Claro que sí Tenemos efectos Vamos a activar el arpegio Porque si no lo vamos a liar mucho Puedes asignar un efecto diferente a cada capa Brutal ¿no? Aquí tendríamos la ecualización paramétrica Yo que sé Pitch Shift También con Delay Vamos a poner Yo que sé Un Chorus Claro Estoy poniendo Chorus En la capa A que tengo que hallar Muy inteligente Charly Vamos a poner aquí Venga Chorus Vale Con Dry Wet Para que veas también Vamos a quitar el Delay Solo el Chorus La velocidad Y luego tenemos Presence Aquí también Bueno brutal Vale Tema de efectos Y luego tema de macros Pues para que hagáis vuestros propios macros También Y todos vuestros atajos Ahí bien puestecitos Tanto de sonido Como de efectos Bueno Muy por encima Pincelada muy por encima Que no quiero que se hagan largo Me repito Os lo sé Vamos a ver los Presets Todos los Presets Fijaos Vamos a entrar ya El primero Classic Revented Reinvented Yo sí que me reinvento Ay con mi ordenador De verdad Vamos a darle un poquito más de chicha Porque el pobre Me está pidiendo socorro Vamos a ir a audio Venga hombre Sí 512 Va No pasa nada A ver si me lo aguanta Y no clipea tanto Ni ratea tanto Portátil está ahí ya pidiendo el cambio Me mira y me dice Charly Cambio Cambio Que este pobre ya no puede más ¿Veis? Ya la CPU la tengo Bueno pero de momento aguanta Bien Bien Venga No va rateando Que va que va Que me dice que me acueste Fíjate la CPU Me dice que me acueste Chavalote Madre mía Pobre Pobre Mira eh Como sube Como sube Como sube Bueno es que estamos grabando Estamos haciendo mil cosas a la vez Pero bueno no me entretengo Fijaos Primer Preset Vamos a ir pasando Atención Vuelvo otra vez al primero Porque claro Hemos escuchado el Preset Pero es que no le he hecho nada ¿Veis? Simplemente con que movamos esta perilla gigante Central Que todo esto lo podemos automatizar Y queda un efecto chulísimo Vale En la parte central Como siempre tenemos color Tiempo y movimiento Luego tenemos efecto A Y efecto B Cuanto quieres que se note Este delay Y este reverb En la capa A Y en la capa B Y algo muy interesante También como estáis viendo Que igual no os habéis fijado Que tenemos el piano Como más normalito Más un piano Pues acústico Y demás A la izquierda Y el piano como un poquito Más deformado Más granulado Llámalo como te dé la gana En la parte derecha Y entonces Cuando tú lo pases todo Hacia la derecha Te va a sonar La zona derecha Y en la izquierda Pues como más acústico Vale Con su delay Con su reverb Que todo esto Configurable 100% El color El tiempo Si quieres que sean Las notas más largas Más cortas Y el movimiento Como mola Tío Venga Siguiente Claro Tenemos sonidos Guapísimos ¿Vale? Voy a Así por encima Lo vamos a mirar Tenemos acústicos Acústicos Off-right Híbridos Percusivos Bajos Case Layout Organ Pad Secuencias Y templates ¿Vale? Como siempre Vamos a poner Yo que sé Este E-pop Por aquí E-pop Nos tiene dividido El teclado En dos Se me había quedado Un poco pillado Entonces ¿No? Es que se suena Fijaos Con la modulación Como mola Tío Siguiente Bueno este Pues sí que me lo he saltado ¿No? No Me hago al principio Está cargando Ahora que me lío Es que suena Suena espectacular Es que me está sonando Como muy detrás Parecía que me estaba sonando Fuera de los auriculares Estaba flipando Esto es el color Lo que le está dando el rollo Mira Porque el reverb Sí que está puesto Pero está quitado Vamos a darle Que me lío Suena muy bien Señores Este E-pop Ya lo hemos visto Sí que es verdad Que me tarda un pelín En cargar Pero esto es mi ordenador Ya lo sabéis Vamos a poner alguno Mira El popi Popi ¿Veis como ha cambiado? Ahora tenemos ya La parte izquierda Que está como un poquito También ahí granulada Y un poquito Guau Exagerado Vamos a cambiar Híbridos Vamos a ver Qué pasa con híbrido Vamos a ver A ver Abajo El sótano Estos son híbridos Vamos a ir hacia abajo Por aquí A ver qué tenemos Ice Piano Vamos a ver El movimiento ¿Qué os parece? Id dejando Vuestros comentarios Va Que me gusta Leeros Y saber Qué opináis De estos plugins Si os molan Si no os mola Toda la serie Esta aumentada De Arturia A mí realmente Me flipa muchísimo Porque es que Te sales del típico Sonito El sonidito Perdón Que no sea siempre Lo mismo Ya ni miro Ya ni miro Dios No me cambias No me quieres cambiar O esto es porque Se le ha ido la olla Ah no Ya me vale Este era percusivo Perdón Que me he saltado ya El percusivo Vamos a poner bajo Burning bass Estas notas ¿Sabéis de qué canciones? Dejadme algún comentario A ver si sabéis O estáis pensando lo mismo que yo Supongo Lógicamente Que saldrán 300.000 canciones Pero Así con el sonido Un poquito más distorsionado Es un poco difícil Pero bueno Parece mentira Que estemos con piano Ojo Estamos hablando de piano Gran piano Una canción típica De 50-50-50 Pues ese mismo Vamos a ver De bastón Este tenemos que darle un poco de chicha Porque se me ha quedado ahí Un poco la cosa floja Vamos Charly Sordera máxima Señores En 3, 2, 1 De bastón Tenemos dos Vamos a ver Los keys Vamos a ver Que tecladitos Perdón Perdón No voy a mi ordenador Que bonito ¿No? El próximo vídeo Lo hago con el portátil Que lo sepáis Bueno Vamos a pasar Siguiente No es el plugin Que quede claro Es mi ordenador Lo he dicho 20.000 veces ya Como me gusta Como me gusta Dios Claro Todo esto Nos metemos aquí encima Modificamos cosas Pues imagínate ¿No? Podemos cambiar también La curva Aquí O sea Podemos hacer un sonido Muy Pero que muy Personal Vamos a quitar ese noise Ya no tiene nada que ver Venga Alguno más Lead Dynamic Energy Muy importante Cuando lo probéis Porque ya sabéis también Que lo podéis probar Que le demos A la rueda de modulación Si tienes un teclado Mírico En rueda de modulación Moda De modulación Que me queda ahí Un poco Traba Otra Pues Ir practicando Ir moviéndola Porque Os va a sorprender Y este lo tenemos Vale Quizás porque no esté ni activado Así que Genial Vamos a cambiar Órgano Suena muy Muy fino Esto señores Muy muy bien Patch Tenemos unos cuantos También de patch Vámonos un poquito Más abajo A ver Vamos a ver El movimiento Quitamos color Y el sonido Cambia Exageradamente Esto puedes hacer Unas atmósferas Con esto Ojo No Mi ordenador Hostia Suena muy muy bien Este Tanto Mira Favorito Tengo la CPU Ahí Madre mía Tío Pero por favor ¿Qué te está pasando? Pobrecito Me mete mucha caña Vamos a ver Que cargue Si quiere cargar Hola ¿Se me ha quedado Piyuli O no se me ha quedado Piyuli Ahora Tienes que mantener Así Más tiempo Más tipo patch Mi ordenador Dice que Que me acueste Vamos a pasar Las secuencias Sin manos Por cierto Llego todo el rato Sin mirar A la cámara Que fuerte Esto ya empieza A preocuparme El ordenador Así ya Me empieza a preocupar Un poquito Vamos a pasar Siguiente Dica Que lo cargue bien Ah Digo Sí 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 Está divertido Este Es que ya con esto Te sale un tema Tío Que guapo ¿No? Una base Ahí ochentera Si quiere Ordenador Bueno Siguiente Wow Que bueno Mira Os voy a dar una idea ¿Vale? Porque esto Si lo pones así Mira Mira Vamos a bajar a 90 Por ejemplo A una nota A una nota Mucho mejor Me ha encantado este También Venga Human Machine Perfecto Percuap O percap Esto parece una persecución O algo ¿No? Es más grave Ahora sí Piano Plux Vamos a oír la velocidad Sí señor Pues bien amigos Otro de los lanzamientos De hoy De Arturia Tenemos este Aumented Gran Piano Que la verdad Es que suena brutal Yo os voy a dejar Toda la información Como siempre Ahí debajo Con su página web Donde vais a poder entrar Cacharrear un poquito más Leer todo Porque yo Gracias a ellos Lo tengo Incluso antes de que salga Y bueno Me ha gustado mucho El cacharreo Sinceramente Creo que va a caer Muchas cositas Con este plugin Así que pásate Por su web www.arturia.com Y bueno Y ve un poquito Tema de precios Y demás Porque yo ahora mismo No tengo ni idea Como siempre Espero que te haya gustado Que te haya servido O simplemente Que te hayas entretenido Con este vídeo Si es así Regálame un like Comenta, comparte Y lo más importante Suscríbete al canal Mi nombre es Charlie Rodríguez Y nos vemos En el siguiente vídeo Chao ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!